El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. En Brasil muere candidato presidencial. El candidato presidencial brasileño Eduardo Campos murió hoy al estrellarse en el avión en el que viajaba en la ciudad de Santos, Brasil, estremeciendo la carrera por los comicios en octubre. El gente ejecutivo Cessna 560XL, en el que viajaba Campos, de 49 años de edad, cayó sobre una zona residencial durante una maniobra de aterrizaje que fue pillada en medio de malas condiciones meteorológicas. Así pues, Brasil vive ahora momentos de gran complejidad. Su muerte deja perplejos a millones en Brasil dos meses antes de la elección presidencial. De Brasil me voy hasta Suiza. Descarrí la tren en Suiza. Tres vagones de un tren de pasajeros se descarrilaron este día. Once personas resultaron heridas después de que el convoy chocó con los escombros de un deslizamiento de tierra en los Alpes. Un vagón se salió de las vías en ese momento y quedó colgado, colgando en un despeñadero. Este accidente ocurrió al sureste de Zúrich. Cerca de 200 personas iban a bordo del tren al momento del accidente, el cual ocurrió tras fuertes lluvias en la región. Cinco personas resultaron heridas de gravedad, mientras que otras seis tuvieron lesiones leves, dijo la portavoz de la policía de Graubauden, Anita Senti. Fueron trasladados a hospitales de las cercanías. Bien, esto claro está en Suiza. Me voy ahora hasta Corea, ya que el Papa Francisco inicia gira en Corea. Papa Francisco partió hoy de Roma a Corea del Sur, en lo que será la primera visita, escuche usted, la primera visita de un pontífice a la península coreana en 25 años, en medio siglo. Es pues un momento histórico. Francisco lleva un mensaje de paz y reconciliación a ambos lados del paralelo 38, que divide a la península coreana en Corea del Norte y Corea del Sur, en técnica guerra desde principios de los 50's. Un aspecto destacable, por cierto, en la gira, es curioso, es que el protocolo en general dicta que cuando un papa, cuando el paso papal requiere de que el pontífice envíe saludos a los jefes de estados cuando atraviesa su espacio aéreo, en esta ocasión lo tendrá que hacer con China, con quienes no existen relaciones diplomáticas desde 1951, por lo que será una oportunidad para tomar contacto entre China y el Vaticano. Aunque, la verdad hay que decirlo, de manera informal, Francisco y Xi Jinping, el presidente chino, ya han intercambiado misivas. Bien, me regreso hasta México, nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Atención, el Banco de México, Banxico, ha reducido por segundo trimestre consecutivo su expectativa de crecimiento económico de un rango de 2.3 y 3.3 a otro rango de entre 2.0 y 2.8 por ciento por segundo trimestre consecutivo. Mientras yo le digo esto, el presidente nacional del PAN removió de su cargo al coordinador panista en la Cámara de Diputados, a Luis Alberto Villarreal, tras este video escándalo de la pachanga con las escorts, con las muchachas, con las chicas, contratadas y pagadas con las escorts en su plenaria de Puerto Vallarta. En fin, así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. Blureport. El mundo desde México. Blureport. 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 ¡Gracias!